¿Qué tal gente? Bienvenidos a mi canal, yo soy Darsai, ya estoy de vuelta, espero teniendo un bonito día Yo les traigo el mejor mojito del cementerio que es este de aquí, que es con veneno Pero también se puede jugar con la versión de bola de fuego, que acabo de hacer Porque llevo bola de fuego, aquí falta la cajita, aquí falta la cajita, me he equivocado Fallos técnicos, fallos técnicos, ahora sí, como bola de fuego también se puede llevar Los counters de este mazo sería el montapuerco, bueno que tú le llevas counter mejor dicho Sería el montapuerco y a eso le llevas 100-0, es imposible de que pierdas Ya sea que tú lleves bola de fuego o lleves veneno, igual le vas a ganar sí o sí Por eso lo que tú prefieres llevar, ya sea con veneno o bola de fuego, le vas a ganar sí o sí esos mazitos Y los jargonos que te llevan a ti sería todo lo que tenga bruja Bueno, si llevas el mazo de veneno, es todo lo que tenga bruja Es el pega con bruja, el gigante no es el que te va a destrozar Pero si llevas el mazo de bola de fuego, puedes lucharla un poquito más Aunque igual sería muy complicado porque el gente no te acicla más rápido Pero mazo de peca sí le puedes ganar porque su ciclado es mucho más pesado Y tú le vas a poder acercar más cementerios y más bolas de fuego a su arrujita Y aparte que tu defensa es impecable Pero el gente no le no mucho porque tiene bola de fuego, el mago muere Y los contras que sí vas a tener es, así llevas el bola de fuego o veneno, el sabueso es imposible Porque no tienes prácticamente nada, así que si te tiras una torre ya mejor ríndete Porque ese cementerio de la línea va muy mal Y aparte de este sabueso no le vas a poder ganar Y en la ballesta es un poquito complicado porque no tienes mucho tanque O sea, como puedes ver, solamente tienes cajita y un caballero Lo cual no es mucha defensa para la ballesta Así que te puede complicar un poquito ya que también te defiende muy fácil con las arqueritas Y le vas a pasar un poquito mal Y el otro counter que sería es el gigante doble príncipe Que se está viendo mucho en Nader, se está viendo mucho Y es el que sale el canal, yo soy Masito Y pues más que todo es por el mago de hielo Ya que ahora muere con bola de fuego Que si no sería un poquito más el match para ti Porque puedes defender fácil con el mago de hielo Esa gente no va a llegar con la cajita Pero como ahora muere con bola de fuego Simplemente el gigante pasa adelante No vas a ralentizar nada y vas a poder perder Y bueno gente, yo voy a estar jugando dos partidas con bola de fuego Y dos partidas con venenito A ver cómo nos va a vestir En qué parte perdemos En cuándo nos viene mejor la bola de fuego O el veneno Para que ustedes puedan decidir Y a depender de su elección Así que vamos con las partidas A ver pues estamos en contra de Parra RS Parra Ese equipo lo conozco Y los que lo conforman son muy buenos Yo tengo un amigo ahí Y a ver amigo, ojalá no seas No me dirá nada el tipo Quiero decir que ojalá no seas a hueso Porque si no vamos a perder Si, si Y no quiero tener un cementerio de primero Ojalá no quiero hacerlo Ok, es el mazo de reclutas Con máquina voladora Y no tenemos bola de fuego Ah no, no, no ¿Qué es esto? ¿Por qué me traes? A ver Se acaba de gastar Muchísimo elixir ahí Y me muero un árbol Quiero ver con qué me define un cementerio Y mi peca Eh, me puedo activar torre del rey Creo que con ese mini peca Eh, creo que nos va a venir muy bien Si que nos activamos la torre del rey A ver si es que me sale la jugada No, lo acabo de tirar mal Me apresuré pensando que El mago Eh, le hechizo me iba a pegar Y quería apresurarme con el bebé dragón Y me salió mal la jugada Pésimo no salió la jugada Pudimos activar la torre ahí muy bien Solo que lo tiré muy adelantado ese Ese tornado Pero el tipo no tiene muy buena defensa De los cementerios Ok, es un gigante chispitas Yo digo que son chispitas Si son chispitas Tenemos que jugar Si o si Defensivamente el cementerio Hasta el x2 Por lo menos Estas chispitas Era obvio Era obvio A ver Si es que logramos hacer Una buena defensa O sea, no tenga bruja madre Porque como tenga bruja madre Estos Creo que Uy, que también tiene cementerio El tipo No sé en qué momento Vamos a atacar nosotros Pero tengo una idea Ya tengo una idea En mi cabecita Vamos a tener que defender El cementerio con el veneno Y si queremos atacar Con el cementerio Obviamente Vamos a tener que No gastar el veneno Sino gastar el tornado Para matar a su Ejército de esqueletos Ok Así ya va a ser la jugada Pero por el momento No tengo ni idea A ver Ese debe hecho suerte Más que las flechas Aquí va a ser una defensa limpia Ok Aquí vamos a hacer Una defensa limpia Nosotros Y Entramos todo Metemos el barril Para que muera Más que todo El zappy Bien Quedo vivo Nuestro Quedo vivo Nuestro Se llama El forzudo Ya vamos a tener El tornado en ciclo Es el momento De meter el cementerio Sí o sí Es de los esqueletos Aquí es el tipo XS lo mete Salvamos el mago de hierro Es buenísimo Salvamos el mago de hierro Desde ahora Tiene un minuto de vida Desde ahora Tiene un minuto de vida Es lo bueno Que no tenga bola de fuego A ver compañero Yo tengo que crear Otro cementerio Ya Ahí empezó a pegar Eso No me gusta No me gusta Porque va a poner Mi mago de hielo A ver El switch se va a morir Un barbarril Y muere Un barbarril Y debería de morir Ay No pego No pego No pego Ok El veneno defensivo Sí o sí Siempre Siempre Ahora sí El que no pegue El bien No pego No pego No pego Hay que tirar Quiero tirarlo así Un poquito más separado No sé por qué lo tiré tan rápido Uy No pasa nada No pasa nada Es lo que quería hacer Siempre el tornado Tiene que ir a A desertivo esqueleto Porque no tiene nada más Para defender el cementerio Va a desvallar las flechas El forzudo puede pegar Dime que pega Uy Pone los zapis Al link Pero yo le voy a crear Otro cementerio El forzudo le pegó Al Ahora sí Vamos a meter el cementerio Junto Pegadito Es malísimo Esta vez voy a meter Un veneno defensivo Que diga ofensivo Hay que tener mucho cuidado Con sus Con su cementerio Ofensivo Porque aquí A veces que me mete algo Luego tanquear Que ahí no mete nada No sé por qué No quiere atacar el tipo Yo tengo que seguir metiendo Veneno defensivo O ofensivo Ya tenemos un ciclo más rápido Es no nos puede hacer nada Lo estamos reventando Y esta vez Como pueden decir En esta partida Nos benefició Tener el veneno Porque si hubiéramos llevado La bolita de fuego Lo hubiéramos pasado re mal Porque no hubiéramos podido Defender El cementerio de él Así que vamos A una siguiente partidita A ver gente Estamos en Conta de Stylegot Stylegot A ver amigo Bueno yo voy a esperar Por si sea una ballesta No me la pienso jugar mucho Porque si es ballesta Nos va a destrozar Y a ver Este remoto Ese puede ser un montapuerco Si es montapuerco Es montapuerco Pero si es montapuerco Le tenemos counter Muchísimo counter Porque nuestro mago de hielo Es inmortal Por así decirlo Ok Se gasta La mosquetera Por la otra línea Debo meter un cementerio De una A ver con quien lo defiende Es que no tiene nada Tronto ahí Terremoto defensivo Pobrecito No tiene mucho No tiene mucho No tiene mucho Para defenderse Ok Que son chanchos Que son Hey Faire barbarrillo Faire barbarrillo Bueno bueno Le digo Le voy a morir La mosquetra Tenemos demasiado Demasiado Aunque si era Mucho pronto Hubiéramos tenido Más match Aún Pero bueno Quiero ver con quien se defiende Por su Disque me gasto Y un veneno Prefiero defender Como un caballero El tipo No se pone buena partida Sabe que le tenemos counter Sabe que le tenemos counter Ok Mientras chanchitos Chanchitos Bueno paquete Paquete real Esta paqueta real A ver lo único Que nos fastidia De él Es la mosquetera Si es que nos mete Una buena mosquetera La pasamos mal Nosotros Él tiene que Dividir los puercos Siempre Dividir los puercos Mosqueteras El único provecho Que le puedo sacar Porque tenemos veneno Y no muere Mosquetera O chanchos Mosquetera Ahí está Llevo aprovechar A poquear Con un cementerio Con un veneno Que diga Perdón Puertos Puertos terremotos Tiene que ser Tu jugada Esta puerta Puertos terremoto Se debe ser Su jugada Perfecto El mago De Yellow King Pasa y se gasta El paquete Gasto paquete Gasto paquete Es nuestra oportunidad Acaba de gastarse El paquete A ver Debe dragón No te distraigas Y ve todo Resulta Tancio bien Eh Tancio bien No me gusta Esto No me gusta Para nada Uy Es que ese Cementerio Empezó a pegar Mucho A ver Si él Juega Muy bien Son los que Tienes No puede ganar Pero si es que Acaba de regalar Así como Yo grita Está más complicado Eh Ok Puercos Viene su terremoto Nosotros no nos hemos Utilado al torre Del rey Ese es otro Problema que tenemos Si no tuviéramos Muchísima ventaja Aquí Un veneno Si o si Para rasparnos Que todo Falla Perfecto Estamos de tranquilo Nosotros tranquilos Despacito Es por eso Porque ya sabía Que venías Con más cosas Tranquilos Tenemos muchísima Ventaja Bueno No por tanto Aquí puede venir Un paquete Mosquetera Luegomente Un tornado Aquí Porque si no Se nos completa Un gran paquete Ofensivo Es que Es defensivo Que vean Tiene muchísimo Vida Nosotros nos conviene Jugar A la misma Línea Es una línea Porque nos quedan Muchísimos Contraataque Ahí está Algunas partidas De que he perdido Le vamos a ciclar Otro Los cementerios Vamos a jugar Un veneno Más tranquilo Más tranquilo Más tranquilo La paquete Y Ahora puedo venir Con sus chanchitos A ver amigo Chanchitos Está chanchitos Es que El tipo Lo está intentando Pero a ver Quiero irme Por la izquierda Porque ya hemos Hecho mucho daño He hecho mucho daño Quiero que llegue El por tres Ahí está Por tres Ahora sí Tiene muchísima Más ventaja En el por tres Tiene que meter Paquete defensivo Ya Ahí está Más Preparamos El maguito Ahora vamos a hacer Una caja por aquí La caja más arriba Para que no nos afecte El No nos afecte El terreno Lo dejemos A la mosquetera Vamos a meterse Un veneno aquí Vamos a ir a venenos Vamos a ir a venenos Si Si hacemos La mosquetera Podemos ir libremente Hacia el criterio Que tiene otra Si necesite Muy rápido Las mosqueteras Nos puede ganar Pero en estos momentos No va a pasar El terremoto Tiene que afectar mucho La caquita Que vean Vean No tiene muchísima buena defensa Ya está veneno Veneno tornado Pero ya está veneno No puedes hacer nada amigos Este terreno No va a llegar No tiene una espejita Tenemos demasiado counter Lo siento amigo Ya tengo mucho counter Lo lamento Pero Hasta ahora nos está viendo Muy bien el veneno Porque si aquí nos hubiéramos tenido La bola de fuego La mosquetera No sé si sería más rentable Por los chanchitos Pero yo prefiero Llevarlo con veneno En este match Así que vamos ahora A probarlo con la bola de fuego A ver gente A ver gente Ahora estamos en contra De Yulis 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 Que no me tira nada El tipo Vamos a jugar un maguito De hierro detrás A ver que nos tiene Más que todo Bandida Eso no me gusta nada Porque no tenemos Casi nada Para la bandida O sea no quiero Sacrificar Ay no Esto es GG Tiene dragón infernal Nosotros no tenemos A ver a ver Es irranífernal Ha sido malísimo Cementero igual Ah este también Tiene veneno También tiene veneno Es que la vamos a pasar re mal Como encima Aquí nos trae masa De carnera creo Tiene una carnera guardada ahí A ver caballero aquí En medio Para que le peguen Las dos torres creo Ahora le pegan Las dos torres Para que le pegan Las dos torres El barbarril hay que guardarlo Sí o sí Para la Para la tira eh Y tiene veneno Lo cual nos va A ver hemos hecho daño Sí pero Vamos a pasar mal Más que aún es infernal Que no tenemos Reseteo Menderá bandida Justamente la bandida Preparamos el barbarril Me debería pegar A menos que estamos De su carnera Como les había dicho No me gusta nada esto Ok Bola de nieve Es buena Es buena bola de nieve A ver quiero tanquear A ese forzudo Lo quiero tanquear Bien Porque hay ventana Infernal Perfecto Tienes que defender El forzudo amigo El forzudo amigo El forzudo El forzudo El forzudo El forzudo Sí buen tanqueo Lo hemos hecho Sabíamos que es por el infernal Por eso protegí yo El forzudo Y a ver Si me mete Algo más Yo simplemente Te meto bola de fuego Bueno No quiso meter nada más No podemos dejar Que ese infernal pegue Ahora sí Tenemos que cerrarnos No tenemos que dejar Que pase nada más Tenemos bola de fuego Lo cual podemos empujar A la carnerita Pero nos viene muy bien Vamos preparando la jaulita Tenemos el tornado Juega todo por la misma línea Ok Si me juntas tropas Yo te meto El de bola de fuego Que él aún no lo sabe Pero tenemos bola de fuego Y él tiene veneno Ya tenemos otro caballero Es que amigo Ya tengo otra jaula Por fin No pegue Bien No voy a atacar Yo le dije No vamos a atacar Porque sería inútil Ya que el cementerio No va a hacer El mismo daño Pero aquí bola de fuego Fijo No quiero problemas Con ese infernal Así que mejor Muerto Pero aquí no hay que desesperarnos Ok No hay que desesperarnos Hay que asumir un poquito El daño No nos va a tirar La torre de la carnera Tenemos que defender fácil Él tiene que defender A la izquierda Y el forzudo De nuevo Se pudo pegar Nuestro amigo Va a soñar Con el forzudo Es que ni así Ni con el Ni con el infernal Y veneno Nos ganó Es que ese tanque El forzudo Fue clave Fue clave Porque el julio 31 copitas Así que vamos Con la siguiente parte A ver gente Estamos En contra De crucero A ver Crucero A ver amigo Una suerte Creo que me he olvidado De desearle buena suerte A todos nuestros rivales De hoy día Creo que solamente A crucero Se lo vamos a desear Me he olvidado De desearle buena suerte Nos mete flechitas Como seas Agüesto Vamos a perder Ok Esto me indica Que es un mazo De cementerio Y no tenemos El dinero En este mazo Llevamos El masito De Con bola de fuego Lo cual La podemos causar Muy mal Y ya con ese A ver Aún puede ser Cementerio Aún puede ser Cementerio Es que Tengo mis dudas Entre fagüesto Y cementerio Tengo mis dudas Tengo mis dudas Ok Ok Tranquilo No 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 Aquí hemos perdido Aquí hemos perdido Igual que el cementerio Hubiéramos perdido Si el cementerio Hubiéramos perdido Si el cementerio Es un gigante Ok Creo que pues Hubiéramos podido ganar De todas maneras Hay que ciclar Hay que ciclar Si seamos Podemos ganar Rápidos Rápidos No 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 Si hubiéramos estado A tiempo Si el lobo No hubiera pegado Si el lobo no hubiera pegado Igual En la derecha Hemos metido daño Tiene que defender Hemos metido daño A ver No tenemos Un cementerio Lo cual Que diga No tenemos Un veneno Lo cual no podemos Atacar a lo loco Porque el tiene Ejercos de esqueletos Tendríamos que ayudar El tornado A su torre Pero si gastamos El tornado Nos va a defender Con Nos va a dejar Vendidos a su globo Que puede venir ahora Y aparte que tiene Ese infernal Que me está Pastillando demasiado La vida Siento que muera Re rápido Mátalo baby Por favor Perfecto Murió Ese globo es malísimo Creo que es malísimo Ese globo Porque un tornado Y adiós Y efectivamente Ya ves El No tiene un hechizo fuerte Por lo que me ha mostrado No llevo un hechizo fuerte Le voy a ciclar Otro tornado Bueno Aparte de las flechas No tiene nada más Le vamos a jugar Esto Uy Si es que Tornado Tornado Perfecto Tornado Aparte que El dragón internal Se va a distraer Con las ropitas Bola de fuego Insta Va a ir ciclando Otro tornado Más que todo Que ven el daño Es Muchísimo daño Muchísimo daño Porque aún queden Viven las tropas El mago de hielo Es un trabajazo No traen bola de fuego Es un trabajazo Lo cual Es imposible Que llegues A mi torre Es imposible que llegues En torre Ah, que me veo que tenía hielo Me veo que tenía hielo Vamos a tener que gastar Raba de fuego Ya Más que todo Por miedo Por miedo Por miedo Por qué Me quiero arriesgar Que sus bombas Están llegando Me voy a olvidar Ese hielo Me voy a olvidar Ese hielo A ver Aquí ya ganamos Creo En este push Ya ganamos Tornado Cuando mete el efecto de esqueletos No lo hace Uy, se demoró más Pero luego Voy a lanzar Para que muera La valquiria Peguen Por favor Peguen Tengo que se puede En torno Rápido O bueno A ver A ver A ver Amigo Por favor Vamos a meter La cajita Se demoró más En llegar Perfecto Si mete hielo Lo llevamos Para esquiar El globo Igual hemos separado Muy bien Las tropas Como para que Meta el hielo Falla el hielo Me voy a arriesgar No me voy a arriesgar Y me voy a la cafetería Nos pone buena Partida Metemos bola de fuego Por si meta algo Mete la valquiria Por favor Peguen un larry Peguen un larry No pega ningún larry Porque peguen un larry Un larry Nos llevamos Las partiditas Y creo que con esta partida Llegamos a las 7200 Tiene uno da 31 copitas crucero Muy bien jugado No tenía hechizo Es lo malo Y a ver Efectivamente Con esta partida Llegamos a las 7200 Reclamamos nuestro oro Que va a ser muy importante Para el nivel de 14 A ver 7200 Con mi masito Que ya vieron Bola de fuego y veneno Hemos tenido Creo que mucha suerte Porque no se ha tocado Ninguna bruja Y o sea Ningún peca Ninguna ballesta Entonces ha sido muy buenos Matches Creo que hemos tenido Muy buena suerte Pero bueno Ya ustedes deciden Entre el veneno O entre la bolita de fuego Ya que los dos vienen Y me gusta más Con veneno Pero si es que Te juegan bruja Vas a perder Y te vas a tiltear Así que Ya vean ustedes Yo dejo por aquí el video Ya saben Dejen su like Suscríbanse que es gratis Les deseo mucha suerte En sus match Y nos vemos En la próxima Gracias